A partir del 1 de octubre, regiría, digo regiría porque en rigor de verdad nosotros todavía no hemos recibido el nuevo cuadro tarifario, precisamente eso, un nuevo cuadro tarifario. No se puede, yo por lo pronto no puedo hablar de aumentos o, digamos, porcentaje de aumentos porque no lo tengo claro, es decir, todavía no tenemos la información fehaciente en papel, pero se está hablando de que serían aproximadamente entre el 35 y el 45%, dependiendo de las categorías. Lo que sí se puede adelantar, porque ya hemos recibido información al respecto, es que hay algún tipo de variaciones en lo que hace a otros beneficios que formaban parte de los subsidios que otorgaba el Estado Nacional. Uno de ellos es el tema de la tarifa social, sigue vigente, pero ahora en vez de ser en dos bloques, recordemos que en la tarifa social teníamos un primer bloque de consumo en los que se subsidiaba el 100% del valor del gas y un segundo bloque, el 75%. Bueno, a partir del 1 de octubre desaparece el segundo bloque, o sea, se va a subsidiar el 100% del valor del gas en el primer bloque, mientras que superado este, se va a cobrar la tarifa plena. Ahora, otro tipo de beneficio que va a dejar de implementarse es el referido al ahorro. Si nosotros recordamos, para los usuarios residenciales que eran capaces de ahorrar el 20% respecto al consumo del bimestre equivalente del año 2015, tenían un 10% de bonificación respecto al precio del gas. Digo, aclaro esto porque el gas propiamente dicho, la tarifa está conformada por el precio del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte, y después tenemos el costo de transporte y el costo de distribución. Bueno, se aplicaba un 10% sobre ese valor, ya no va a seguir corriendo. Y bueno, en definitiva, lo que se está pretendiendo es sacar, la mayoría de los subsidios va a seguir teniendo vigencia la tarifa social, pero en la nota que nos envían hoy, los usuarios Servicios General P o comerciales que estaban alcanzados por la tarifa social a partir del 1 de octubre no la van a tener más. Sí van a poder ingresar, pero cumpliendo ciertos requisitos, servicios, o sea, hay un registro a nivel Estado en el que ciertos usuarios que son categorizados como comerciales pueden pasar a ser usuarios de algún modo alcanzados por tarifa social, pero sí se transforman en usuarios esenciales. Para eso deben cumplimentar ciertos requisitos. Y bueno, eso serían por ahora las novedades, no tengo la posibilidad de brindarles números exactos, pero en la calle está hablándose de aumentos que oscilarían entre el 35% y el 45%, dependiente de la categoría.